Porque si buscas en la literatura científica más actualizada, si dolores crónicos tienen que ver con la alteración simpatobagal, tenemos ahí este paper de 2024, enero de 2024. Puedes encontrar un montón de otros si haces una revisión en PAMEL, pero enero de 2024. ¿Y sabes que uno de los factores para tener una mejor respuesta posquirúrgica? Uno de los factores para tener mejor respuesta posquirúrgica es un mejor equilibrio simpatobagal antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Si mis pacientes me dicen, Luis, tengo que pasar por una cirugía y es inevitable, tengo que hacerlo, yo les digo, pues perfecto, que tengas que hacerlo, está perfecto. Lo que no puede ser es que te metas en esta cirugía con una mala regulación simpatobagal. Porque ahí el riesgo de mala adaptación, o que tarde más para volverte funcional otra vez, el riesgo de que pase esto es mucho más alto. Así que vamos a trabajar para que entres en esta cirugía con condiciones, teniendo condiciones de respuesta. Y este eventualmente es nuestro papel. Restablecer el equilibrio simpatobagal. Y más y más, más y más, papers van saliendo diciéndote, oye, la valoración del equilibrio simpatobagal es un marcador de salud, así como puede ser un marcador de riesgo para poblaciones sanas, para poblaciones sin ningún tipo de enfermedad. Es decir, un biomarcador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!